Con el propósito de brindar sano entretenimiento a los habitantes de la Ciudad de México, fueron instaladas tres megapantallas en la plancha del Zócalo Capitalino, donde el pasado 13 de junio, cientos de familias vivieron al máximo la victoria de la selección mexicana frente a su homóloga de Camerún en el Mundial. Al finalizar la contienda, algunos capitalinos celebraron el 1 a 0 en el lugar, mientras que otros, como ya es tradición, se trasladaron a la Glorieta del Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, donde los festejos y el ambiente familiar se mantuvieron siempre protegidos por elementos de seguridad capitalinos. Decidiendo Juntos ¡Gracias!